de la derecha por más de tres décadas. Miembro de la Comisión por la Justicia y la Verdad. Bienvenidos, esto es Encendidos y hoy nos acompaña Fernando Soto Rojas. Bienvenido. Bienvenido. Bueno, buenos días. Y buenos días, Venezuela. Buenos días, Venezuela. Así es. Saludos porque estamos encendidos en estos tiempos de Semana Santa. Así es. Es un tiempo de pasión y de reflexión también. Buenos días, Frazo. Buenos días, Ana Rosa. Qué hermosura. Esta muele enciende a uno, por lo menos, las pupilas. Extraordinaria. Y comenzamos Encendidos a la pantalla de Venezolana de Televisión. Hoy, miércoles, Día Histórico, 12 de abril. Sí, además, un día que sirve de reflexión, no sólo para los del proceso, sino para la oposición, sobre todo por los hechos de los últimos días, querer calentar la calle, generar situación de conflicto. ¿Qué recuerda usted de esos 15 años ya de aquel momento en que se pretendió darle un corte, un zarpazo a la democracia revolucionaria? Bueno, yo era parte del comando de la revolución y secretario general de la Liga Socialista. No existía el PSUEL en esa época. Recuerdo que ese día, el día 11 por la mañana, convocé una reunión de emergencia del equipo político. Reuní ahí en San Martín con Jesús Martínez, Piñate y otros camaradas. Y me llamó Humberto Vargas, me dijo, mira, viene una marcha que está en el este, eso está muy lleno y tal. Y están diciendo que van hacia Miraflores. Nosotros teníamos sospecha de que venía esa conspiración de hace tres años por los propios análisis políticos. Bueno, yo tenía una información muy confidencial de que a las cuatro de la tarde iba a reventar el golpe. Y me trasladé entonces, después de esa reunión, hacia Miraflores no fue posible. Estaba ya concentrada la gente frente al palacio de Miraflores. No pude hablar con el comandante para informarle directamente las cosas. Me iban a buscar otro compañero y le dijeron, pero estaba ahí con María León y le dije, bueno, María León, aquí en este sol brillante, a las cuatro de la tarde, arranca un golpe. Yo me voy a preparar la fuerza de esta situación. Porque yo sé que a mí me agarran, yo no voy a ir preso, me agarran inmediatamente. No tengo ese nombre ni esas cosas y tal. Y eso fue lo que hice inmediatamente. Empecé a localizar la fuerza. Yo tenía un plan de defensa de dividir la organización en tres golpes. Un lote en Oriente, en el centro y hacia Occidente. Y empezamos, bueno, se dio el golpe, pasó todo lo que pasó. Y el siguiente día, el día 12, yo estaba ubicado en Guarena, Guatiles. Y Jesús Martínez lo tenía en el oeste de Descartes. Había un silencio, de verdad. Pasé por el 23 de enero y había un silencio tremendo. Él ainda estaba como a la expectativa. La calma chicha. La calma chicha, pues. Sin embargo, ya hacia la tarde me llamó un amigo, un trabajador de Alcante B, y con una palabra que no se puede decir por aquí. Me dijo, mire, está pasando un mariquerón. ¿Y por dónde viene la gente? Le viene por Petal. Pero como de pueblo, si está llegando, ya le dije nada. Si la gente del este está movilizada, esto significa que esto es determinado. Me fui a buscar, a tratar de adelantar a la gente hacia Miraflores, porque ya no era Castañeda, Liz y Nava, estaban concentrados, como era una figura más política y con capacidad de mucho más organización, hacia Fuertetíuna. Y traté de buscar a Adina Bastida, que era vicepresidente de la República, para que entrara con más figuras y cosas esas. Bueno, total que llegamos ahí, pusimos a Tarehuila, lo metimos hacia el Palacio Blanco y esperar, pues, la situación. Yo sabía que era insostenible. Yo cuando escuché esa locución de Carmona, de insolver los poderes públicos, de conocer la Constitución y el tefacismo puro, esto es intolerable, pues. Pero yo antes había pasado por el 23 a las 5 de la mañana y le había dicho a mi familia, Bueno, tiene 5 minutos rápidamente para tomar una decisión. Y, no, nos vamos contigo y tal, cerramos el 23 y bajamos. Cuando yo iba bajando, un nieto, el primer nieto, Vladimir, me dice, abuelo, ¿y qué tiempo dura esta emergencia? Yo le dije, 30 años o 3 días, ¿eh? Preparando para largo plazo. Bueno, cayó, a los pocos días andaba por el 23, no, es que el abuelo dio que era el 3 días. Y le dije, no, yo dije, 30 años o 3 días. Ahora, fíjate, ¿qué te indujo pensar, qué te dio el olfato de que todo esto venía ya por salir de Chávez en un golpe de Estado? Oye, ¿por...? ¿Intuición? Primero una intuición, porque vi un silencio del día 12 en la mañana. Y lo he escuchado con varias gente y eso era lo que estaba pasando por lo menos en Caracas. Pero después, cuando se empiece, que haya habido movilización, porque ya en Guatínez había movilización, eso no va a extrañar, pues. Pero ya una marcha por el este, por la avenida Casanova, oye, eso, mire, eso era imposible. No, esto es imposible. Este pueblo no va a tolerar este golpe de Estado. Y eso me llevó a una conclusión, que la sigo ratificando hoy, es que la democracia representativa burguesa está agotada histórica y políticamente en este país. E igualmente la dictadura militar clásica, que son las dos formas en que el capitalismo se ha expresado aquí. Desde la dictadura de España, pasando por Juan Blanco, Gómez, Pérez Jiménez y el régimen representativo liberal burgués. Creo que ahorita eso está agotado. Como se agotó en Cuba, con motivo de los 90 años de Fidel Castro, yo estuve leyendo mucho ese periodo que va del año 40 al 53. Y los cubanos de verdad agotaron el régimen liberal burgués de Grau, San Martín y el otro que había ido aún. Miren que cuando van a la dictadura de Batista en el año 53, no había alternativa frente a eso, sino el socialismo. Es la vieja bandera de José Prío, este socialista venezolano del Tocuyo, Pío Tamayo, antes de morirse, en el 1934, en su última carta dijo, hizo un llamamiento a los y las socialistas. No se decía la socialista porque no había esa definición, se decía que había que construir el socialismo con la libertad, con la ciencia, con la poesía y con la belleza. Ahora, en estos momentos que vive Venezuela, hoy, en otro abril, ahora la frase de la salida, ¿cómo lo percibe usted? Porque ahora las fuerzas externas, todos los enemigos se manifiestan expresidentes, nos dan hasta horas, como el señor Arias de Corta Rica y todo esto. ¿Cómo lo percibe usted en este instante? Aún, y más aún, que no está un hombre como Chávez. Yo creo que sí no está un hombre como Chávez, pero resulta que este pueblo dijo, yo soy Chávez. Y yo recuerdo que cuando ganó el presidente Maduro, que fue, por cierto, una buena decisión del presidente Chávez, hicimos un acto, aquí a movilización, el día 10 de enero, para la juramentación, que no estaba el presidente, porque estaba en Cuba. Yo vi toda la gente que decía, yo soy Chávez, y hablé con varias periodistas, mira, esta gente que está hablando así, esto es alboleo, esto es alboleo, y es nada, quedó sembrado la conciencia de Chávez. De manera que lo que ha pasado, la transición histórica de Chávez a Maduro, eso nunca había ocurrido en la América Latina, y aquí se hizo pacíficamente. Por eso, cuando esta gente otra vez está planteando, la salida fue trágica, 43 muertos, más de 800 heridos, este, bueno, una cosa insólita que nunca se había visto, que era destrozar los árboles y protestar contra eso. Eso fue una cosa tragedia, pues, para que si esto, esto, piensan hacer otra salida, está, lo que decía el viejo mal, la historia se da como tragedia, y se repite como una comedia. Lo que van a hacer esto, con esta supuesta salida, es una comedia, y yo creo que nuestro pueblo tiene que tomar cuenta, pues. Yo creo que estamos, globalmente, en una crisis terminal del imperialismo yanko. No le queda más salida a ellos, sino las cuestiones militares, lo que acaban de hacer ahorita, con el pueblo... ...hace poco, con el pueblo sirio, pues, 50 misiles que le mandaron hacia allá. ...están desesperados, en medio de una crisis tremenda estructural que está el capitalismo que se expresa en Sudamérica, con esta huelga general que se acaba de dar en Argentina... ...y con lo que está pasando en el sur de Europa, pues, se está desintegrando Europa. Pero Venezuela es el centro revolucionario mundial, porque aquí se conjugan dos grandes contradicciones. La contradicción imperio-nación, imperio-humanidad, que nos viene desde la resistencia a origen, y la contradicción capital-trabajo. La una tiene salida en la construcción de la república bolivariana de Venezuela, como base de resistencia articulada democráticamente a los pueblos de la región y el mundo. Y el socialismo como el horizonte y la perspectiva para la humanidad. Justamente sobre el plano internacional, vamos a hablar, cuando regresemos de la pausa, sobre el rol de la OEA en 2002 y el rol actual. ¡Oh, bien! Ya regresamos. ¡Adiós! Continúa Encendidos. De nuevo abril, de hecho, tenemos ahí en nuestro fondo, que está circulando, abril. ¿Qué pasó? ¿Cuál fue el rol de la OEA en ese golpe de Estado? ¿Y cuál es el rol que intenta hacer de nuevo la OEA en este abril 2017? Miren, el nacimiento de la OEA fue fatal para los pueblos de la región y particularmente para el colombiano, con el asesinato de Gaitán en 1900. Perfectamente, porque nosotros tenemos un país libre, somos libres. Cuando Chávez nos dijo que llegó a medir a Flores, somos libres, quizás muchos no entendimos eso. Y 18 años después, podemos decir que estamos en Venezuela. Venezuela es un país libre, no exento de dificultades, limitaciones y errores. Pero lo vamos a vencer con la organización de nuestro pueblo. Unidad, lucha, batalla y victoria fue lo que nos dijo Chávez. Una precisión para despedir a Venezuela. La esperanza. Mira, estando muy joven, yo me leí mucho la novelística galleguiana. Y cuando va terminando ya Doña Bárbara, dice, la llanura, todo horizonte como la esperanza. Todo horizonte como la esperanza es el sueño de todo revolucionario. Como decía Gallego, mucho más allá de donde remonta el bongo, el arauca. Un bongo remonte el arauca. Y va... Eso se mide la distancia de la vida. Y aquí se nos acabó también la distancia de este programa. El tiempo. Y el tiempo. Y con esta bella teleproductora con ese pelo, yo a tu amigo el pelo largo. Ay, caramba. Y agradecerle a Venezuela toda la paciencia de esta semana y nos veremos el próximo lunes. Y de acompañarnos. Les recordamos que Venezuela nos tiene y nosotros estamos para ello. Así que mañana jueves seguiremos aquí. Mira, yo me fui corriendo, me fui por viernes. Porque es que estamos en Semana Santa y ya se quiere tomar los días de Semana Santa. Muchísimas gracias, Venezuela. La dieta de casón y el pescado. Sí, calma. Un buen cuajado. Oye, tremendo. Una frase final. ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina